El gasto mensual en pensiones de la Seguridad Social creció un 3,1% en enero respecto al mismo periodo del pasado año, hasta alcanzar los 8.164 millones de euros. Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la pensión media de jubilación es actualmente de 1.011 euros mensuales, un 2,1% más respecto a enero de 2014. En cuanto a la pensión media del sistema que comprende las distintas clases como jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares, esta se ha situado en los 879 euros al mes, lo que supone un aumento interanual del 1,7%. En enero el número de pensiones contributivas a la Seguridad Social marcó un nuevo máximo al situarse en los 9,28 millones de euros, con un crecimiento del 1,4% sobre igual mes del pasado año. Del total de ellas, más de 5,62 millones serán pensiones de jubilación.